Bienvenidos a tus decretos. Hoy hablaremos de las características que marcan a las personas inteligentes y las diferencian del resto. Primero que nada, los individuos brillantes son conscientes de la importancia de la planificación y la estrategia. Saben definir metas claras y buscan las formas más efectivas para alcanzarlas. En segundo lugar, estos individuos prefieren la soledad antes que una mala compañía. Tienen una aguda percepción de las falsedades y saben cuándo alejarse de personas perjudiciales. No son conformistas, especialmente en su elección de pareja. Tienen estándares altos y no desperdician su tiempo con quien no los cumple. Tercero, la gente inteligente siente la necesidad de cuestionar todo. No aceptan la información que se les da a ciegas, sino que la analizan de manera crítica para llegar a sus propias conclusiones. En cuarto lugar, entienden que, a veces, es mejor ser racionales que emotivos. Tienen sentimientos, pero tienden a guiarse más por la lógica que por los impulsos. Evitan enredarse en relaciones difíciles o dramas innecesarios y actuarán solo si es justo, eficiente y lógico. Quinto, comprenden la necesidad de mantener un equilibrio en su vida. Saben que es crucial cuidar tanto su salud mental como física y dedican tiempo y esfuerzo para mantener este equilibrio. Sexto, los individuos inteligentes son conscientes de su entorno y del impacto que éste tiene en sus decisiones. Tratan de rodearse de influencias positivas y tomar decisiones informadas. Séptimo, valoran el tiempo como un recurso preciado y saben cómo gestionarlo de manera efectiva. Son capaces de establecer prioridades y usar su tiempo de manera responsable. Octavo, no necesitan la aprobación de otros para vivir su vida. Interactuar es una necesidad básica para todos, pero a diferencia de muchos, las personas inteligentes no buscan la aprobación en todos con los que interactúan. No necesitan desesperadamente ser aceptados y no les afecta en exceso si a los demás no les agradan. Noveno, no dejan que el dinero los controle. Entienden que el dinero es necesario para vivir, pero no permiten que domine sus pensamientos. Trabajan con lo que tienen y viven dentro de sus posibilidades. Décimo, las personas altamente inteligentes suelen ser observadoras y reflexivas antes de hablar. En lugar de iniciar largos monólogos o tratar de dominar la conversación, prefieren escuchar y luego proporcionar respuestas bien pensadas o consejos útiles. Finalmente, las personas inteligentes entienden la importancia de ser felices. No se conforman con menos de lo que merecen y se esfuerzan por alcanzar la felicidad, independientemente de lo que deban hacer para llegar allí. Entienden que la vida es demasiado corta para no buscar la felicidad y eliminan de su vida lo que ya no les beneficia. Recuerda, eres el responsable de tu propia felicidad.